No, es que no es sólo lo jurídico, es lo político. Es que la gente, por lo general, y no es fácil para nadie saber qué es una suspensión y qué es un aparro en definitivo. Entonces, ¿qué es lo que se difundió? ¿Que se detuvo la ley? Vean los periódicos. O sea, que se concedió ya el amparo y que se cayó la ley. Ese es el mensaje. A mí me gustaría, a ver si no tienes los titulares de los periódicos. Al día siguiente de que el juez otorgó la suspensión. ¿Qué día fue? Fue así. Pero al día siguiente. Entonces, todo esto es muy didáctico. A veces damos por sabido de que todos los mexicanos sabemos de lo que se trata. Pues no es así. Y la cosa.